Hemos asumido la defensa del señor Walter Sánchez, él fue detenido el día de ayer por disposición de la Fiscalía del Dr. Caro, 1-4. En principio es el imputo homicidio agravado por el vínculo. Nosotros estamos tomando conocimiento ahora mismo de todos los elementos incorporados hasta el momento de la causa. A través de los familiares y a través del mismo tenemos la convicción de que es inocente, que él no ha cometido este hecho que se le atribuye y vamos a trabajar para la búsqueda de la verdad de todo esto. Doctor, ¿ha podido tomar contacto con su defendido? Hemos hablado, nos hemos contactado a través de los familiares. Él está detenido en la unidad de contención de acá del aprendido. Está muy mal con todo lo que ha pasado. Hay dos familias, hay dos familias destruidas y por ende el trabajo nuestro es la búsqueda de la verdad. Y no tenemos duda de que va a ser así. Los familiares nos han manifestado de que no es así y de que su hijo en este caso es totalmente inocente de todo hecho que se le atribuye. ¿Cómo era la relación de él con su esposa? Era una relación de pareja normal. Ellos hace muchos años que estaban en pareja, tienen una hija en común, mía, de 5 añitos. ¿Su defendido tiene antecedentes de violencia? Por lo que nosotros tenemos conocimiento hasta el día de hoy, no tenía antecedentes. Inclusive él es chofer de la empresa ERS hace más de 10 años con una conducta intachable y reconocido en su trabajo por la labor que desempeña.